NANANANA 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 Me quiero buscar y me excusas al desencuerro en los dos Me empeño en quitarme de culpa de él y desaparecerme Me empeño en quitarme en el perdedor para perderte y si me pierdo voy a impedir la poesía que nunca te di ya no vale la pena que te siga que te siga que te siga siendo que te siga siempre no 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 ¡Suscríbete al canal!